¿Qué es el caso de Lucía? El caso de Lucía se trataba de un meduloblastoma que tenía compromiso infra y supratentorial. Es un caso que generó o despertó mucha sensibilidad en todo el cuerpo médico de nuestra clínica, dado por esas ganas de vivir que siempre manifestó la niña y por la severidad de las lesiones que fueron detectadas o diagnosticadas en su momento por el doctor Maximiliano Páez, uno de nuestros más reconocidos neurocirujanos, el cual al hacer el diagnóstico dispuso de todo su conocimiento, de toda su formación para hacer las intervenciones necesarias para poder ayudar a que Lucía saliera adelante y que hoy fuera la niña que es. Gracias también al equipo conformado de manera multidisciplinaria por los médicos, enfermeras, pediatras, terapistas, quienes no escatimaron esfuerzo para poder brindarle a Lucía la oportunidad de que hoy se encuentre totalmente recuperada. Lucía, donde quiera que te encuentres, sabes que esta es tu casa, que eres bienvenida y que nos encanta, nos enorgullece haber podido contribuir con un granito de arena a tu salud y a tu felicidad. Dios te bendiga. Gracias.